Hola chicos, chicas, papis, mamis. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Ajedrez en Familia. Hoy os traigo una miniatura, una partida muy pequeñita de Mijail Chiborín contra Gossip. Es una partida donde podremos repasar los conceptos que vimos en el vídeo del mate de Boden, que os gustó mucho, aquellos dos alfiles por las diagonales dando mate al rey. Aquí aparece un concepto muy parecido y también estudiaremos otros conceptos importantes, así como la oportunidad de pausar el vídeo para pensar qué jugada haríais en vuestro caso o explicar el porqué de una jugada. Entonces, como os decía con las piezas blancas, Mijail Chiborín. ¿Qué jugada os imagináis que sería la primera? E4, ¿no? E4, E5, caballo F3, caballo C6. Entonces, ahora, a ver, muchos estaréis pensando que las blancas, Chiborín haría, por ejemplo, ¿qué jugaría? ¿Una apertura española? Muy bien. ¿Una apertura italiana, quizás? ¿Qué jugarían las blancas en este caso? ¿Sacarían el caballo para llegar, como vimos, a la apertura de los cuatro caballos? Aquí hemos visto en un par de vídeos. Bueno, pues en este caso, Chiborín utilizó una jugada que actualmente está en desuso, no se considera muy buena, no tiene muy buena reputación, y es esta de aquí, C3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál podría ser el sentido de esta jugada de C3? Os acordáis que cuando avanzamos los peones nos servían para controlar las casillas que están delante de ellos, ¿no? Entonces, fijaos en concreto, en esta casilla, en D4, este peón está controlando esta de aquí y ayudando al avance de este peón, puesto que ahora esta casilla estaría defendida por peón y caballo, ¿verdad? Y la dama que está detrás. Bueno, esta es una posible, una de las respuestas. ¿Qué otra respuesta más se os ocurre del avance de este peón, C3? Fijaos que por aquí ha habilitado ya la salida de la dama. Y precisamente esta salida de dama es importante porque está en la misma diagonal que va hacia el rey. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ante el avance de C3, claro, las negras quieren reaccionar rápidamente en el centro, así que mueven a D5. Y ahora ya os imagináis, ¿no? Puesto que ha desaparecido este peón de aquí, las blancas rápidamente llevan su dama a 4. Y de esta forma están clavando el caballo. Además de clavar este caballo, fijaos que este caballo está defendiendo este punto de aquí. Con lo cual, las blancas podrían capturarlo en la siguiente jugada. Así que, ¿qué jugada harán las negras en este momento? ¿Qué se os ocurre? Pues si el caballo está clavado y el peón está atacado, la jugada de las negras es efectivamente F6 para defenderlo. Bueno, fijaos que de momento las blancas son las que están llevando la iniciativa, ¿no? Están atacando peones, están clavando piezas y el negro, pues bueno, se va tapando, va defendiendo. Así que, ¿qué más puede hacer el blanco para incrementar ahora la presión sobre el negro? Esta es muy fácil, esta la tenéis que adivinar sí o sí, ¿no? Fijaos siempre en las piezas blancas y luego, pues miraremos la posición del negro. Entonces, fijaos, nos falta sacar el alfil para poder enrocar. Y qué mejor casilla para el alfil que incrementar la presión sobre esta diagonal. Así que, alfil B5 fue la jugada de Chigorín. ¿Cómo contestarían las negras a esto? A ver, ¿qué se os ocurre? Fijaos que si capturan el caballo, nos doblarían un peón, que ya sabemos que a priori, pues es malo, no nos gusta tener nuestros peones doblados, porque en el futuro crearemos debilidades en nuestra posición. Con lo cual, las negras hicieron, efectivamente, movieron su caballo para protegerse del otro, caballo de 7. Muy bien, una vez han protegido su otro caballo, las blancas están en disposición de tomar E por D5, atacando a este caballo que, acordaos, sigue clavado. Entonces, puesto que este caballo no se puede mover, si tomáramos con este otro caballo, nos volverían a doblar un peón. ¿De acuerdo? Pues, para capturar este peón de aquí, Gossip, capturó con la dama. ¿Vale? Dama por D5. Bueno, fijaos, la posición del blanco tiene piezas desarrolladas, aunque la dama ha salido demasiado temprano y está a punto de enrocar. En cambio, la posición del negro ha obligado también a sacar la dama. Solo, bueno, tiene dos piezas desarrolladas, pero este caballo está entorpeciendo a este alfil y tampoco puede enrocar todavía al negro. Por lo tanto, las blancas enrocan rápidamente con la idea de llevar la columna al centro para presionar sobre un rey que está sin enrocar. Ahora, acordaos que siempre digo, un rey en el centro es un rey muerto. Entonces, las negras intentan, bueno, el principal problema que tienen es mover estos caballos para poder desarrollar el alfil y es esta clavada. Con lo cual, una jugada de esperar es alfil D7 para desclavar por fin a este pobre caballo. Pero entonces, fijaos que ahora la reacción de Chiborín, ¿cuál es? D4. A ver, ¿qué sentido tiene esta jugada? Venga, para los que estáis empezando, apuntaos muy bien el significado de esta jugada. Está efectivamente intentando abrir la columna, porque si el negro tomara, entonces sí que la torre viene aquí con efectos bastante letales, ¿no? Por lo tanto, las negras, ¿qué harán? ¿Capturarán o no capturarán ese peón? Pues no. Las negras avanzan el peón a E4 porque no quieren abrir la columna. Bueno, el caballo está de retirar, tiene pocas casillas donde pueda ir y sea útil. Por lo tanto, se retira a D2 y ahora las negras llevan su caballo a G6, que quieren sacar su alfil y poder enrocar y desatascarse un poco en la posición. Entonces, siguiente jugada para las blancas. Bueno, puesto que aquí esta presión ya se ha visto bastante disminuida porque el alfil está tapando, pues lo que hacen es atacar a la dama. Fijaos que además esta dama es la que está defendiendo este peón que ahora está atacado por este caballo. Bueno, las negras ya sabéis que en situación de apuro, cuando tienen poco desarrollo y poco espacio, lo que pretenden que es un cambio de damas para intentar aliviar la presión de todo lo que les está cayendo. Pero obviamente al blanco no le interesa cambiar las damas, sino que mueve su dama a B3. Venga, ya nos tocaría intentar entender el porqué de esta jugada. ¿Por qué la dama se va a esta casilla? Acordaos que esta posición la vimos ya en la partida de la ópera, uno de los primeros vídeos, si no el primero o el segundo. Si os acordáis de la partida de la ópera, la dama estaba aquí, que precisamente estaba amenazando un mate con el alfil. Y cuando el negro se tapaba con el caballo, entonces decíamos que la dama se movía desde aquí, iba hacia el otro lado, este peón no estaba evidentemente, se venía al otro lado, y esta dama aquí, ¿qué hacía? Pues incrementar la presión otra vez sobre F7, pero además poner un ojo en el peón de B7. ¿Vale? Acordaos siempre, cada jugada debe tener un sentido, una importancia. En cuanto podáis ver vuestras jugadas y las jugadas del rival, mejoraréis muchísimo en vuestro ajedrez. Bien, pues las negras aquí, ¿qué hicieron? Digamos que esta amenaza la pasaron por alto y seguían preocupados, ¿os acordáis por este peón? Que estaba antes defendido por la dama, y se empeñaron en defender ese peón moviendo F5. Pero claro, esto ya es un error bastante importante, porque ahora las blancas tienen este fantástico jaque. Y ahora, este pobre rey, ¿hacia dónde va? Digamos que el error viene ya con el avance de este peón para defender este otro de aquí, ¿no? El de E4. Porque la mejor solución para las negras aquí hubiera sido, bueno, pues enrocar el largo, se protegen de ese jaque, protegen también este peón atacado por la dama, hubiera sido la mejor jugada. Pero claro, el hecho de defender esto, pues, permite entrar este alfil con jaque, y ahora ya aquí viene el error, pues, fatal de la partida, ¿no? Que es que el rey se viene a E7, y ahora ya las negras están perdidas. Porque fijaos, lo primero que hace Chigorín es incorporar el caballo atacando a la dama. Y esta dama tiene pocos sitios donde ir, ¿no? Porque todas las casillas donde puede ir están atacadas por la dama, por el peón, por el alfil, por el caballo, y esta de aquí también está controlada por este caballo. Es decir que fijaos, esta dama está completamente atrapada. La única casilla que tiene disponible es esta de aquí. Que es a donde va. Y cuando la dama se mueve a A6, entonces, ¡ajaja! Alfil G5 jaque. ¿Os acordáis que usted hablaba del patrón del mate de Boden? Una diagonal con un alfil y una dama. Otra diagonal con otro alfil. Bueno, aquí el rey comete el error de capturar ese alfil para decir, bueno, por lo menos me llevo algo de material por el camino, pero... ¿Habéis encontrado ya el jaque mate? Venga, va, que es jaque mate en una, es muy fácil este. Caballo D6. Efectivamente, fijaos. Es jaque con el caballo, jaque descubierto con la dama, ¿vale? Este alfil está cortando la otra diagonal y esta casilla de aquí está controlada también por el caballo. ¿Vale? Con lo cual, un bonito jaque mate de Chigorín en esta miniatura. Fijaos que han sido 15 jugadas. Únicamente en 15 jugadas da este espectacular mate. Bien, espero que os haya gustado la partida, que la podáis estudiar y acordaos, you win if you learn. y que se ha gustado en el caso de Chigorín. ¡Adiós! Gracias, ¡Gracias!